La roca firme En Mateo capítulo 7 versículos 24 al 28 la versión Dios habla hoy dice lo siguiente Jesús dijo, por tanto el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa pero no cayó porque tenía su base sobre la roca Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo Fue un gran desastre Este texto nos dice que seguir a Jesús poniéndolo en primer lugar y obedeciendo sus palabras de todo corazón Es la más grande ventaja y protección que podemos tener en este mundo La expresión la casa se refiere a todo lo que involucra la vida cotidiana Los problemas del país, las crisis y cualquier otra clase de mal que quiera pasar cerca nuestro Estos no nos afectarán porque nuestro cimiento es el más firme y seguro que puede existir Mantén a Dios como tu prioridad de vida en todo tiempo Y vivirás bajo la cobertura del reino de Dios Llena cada día tu boca con la palabra de Dios y obedece sus consejos Que tu vocabulario y forma de pensar sea siempre conforme a lo que dice el Señor Hagamos juntos esta oración Dios mío, tú eres la prioridad en mi vida Me comprometo a llenarme de tus palabras y obedecerlas Declaro que mi casa está firme porque Cristo es mi cimiento y protección Nada podrá derribarme Lo declaro en el nombre de Jesús Amén Gracias por compartir este tiempo con nosotros Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte